Muy buenas a todos, aquí estamos con un anuncio muy importante, o bueno, al menos para mí. El anuncio trata sobre Eden Zero, y es que tengo pensado hacer el primer directo en la historia de este canal. Ahora, ¿cómo sería este directo? La idea es hacer el directo para celebrar los primeros 100 capítulos del manga, así que obviamente sería después del capítulo 100. Esa semana tendría la review de siempre con la narración del manga y además el directo, que probablemente va a ser entre un día viernes o un día sábado. Pero bueno, sin duda ahí voy a poner el día a votación para ir definiéndolo. Ahora, pongan atención a esta parte, y es que va a ser el primer directo que hago. Esto jamás lo he hecho, como mucho antes lo que hacía era estrenar videos. Ya saben que hay una forma de estrenar un video que se parece mucho a un directo, con la diferencia de que ya está todo grabado, pero así podía interactuar con ustedes en el chat. Pero directo jamás, jamás lo hice, viejo. Así que no tengo idea de cómo llevar un directo, y también es posible que haya problemas técnicos. Así que aparte de ser el primer directo, también va a ser una prueba de fuego para el canal, de mi computador y de mi conexión a internet en un directo. Así que ya saben, comprensión en caso de que todo se nos vaya la mía. Y además de que el directo va a ser sin cámara, es decir, lo voy a estar hablando, pero no voy a poner ninguna cámara, porque aparte de que no tengo ninguna cámara, prefiero que sea así. Igual, de todas formas, vamos a poder interactuar mucho más de lo que estamos interactuando actualmente. Pero bueno, la idea es hacer algo cortito, no sé, unos 20 minutos quizá, no sé. Bueno, ahí va a depender de cuánto tiempo estemos hablando, pero no pienso hacer algo tan largo todavía. Y seguramente ahí vamos a ir hablando sobre qué nos pareció Belial Gore, que quizá ya esté terminado para ese entonces, o de los primeros 100 capítulos del manga. Ahí vamos a ver. Y nada más, eso quería anunciarles. El primer directo será de Eden Zero, aprovechando que se viene el capítulo 100. Así que estén atentos a la sección de comunidad del canal, donde seguramente les voy a poner una encuesta en los próximos días, para fijar bien el día en que será el directo. Y además también tengo que ir viendo el tema de los horarios, ya que hay gente de distintos países. Pero bueno, gracias como siempre por ver este pequeño video, y recuerden que hay review de Rave Master mañana probablemente.